En la Ciudad de México comenzó el evento Expo Pymes 2017, cuyo objetivo primordial es encontrar el cómo, de cara a la modernización, las pequeñas y medianas empresas o pymes mexicanas pueden encadenarse al valor del comercio internacional. La quinta edición de Expo Pymes contará con foros, capacitación, talleres, mesas de negocios y opciones de financiamiento, todo en torno al tema coyuntural del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro de la economía en Norteamérica. Bueno, nosotros venimos a promover la conversión de vehículos de combustión interna a la nueva modalidad de motricidad eléctrica, 100% eléctrica. La idea es que rescatar todos los vehículos que ya no circulan, que ya no pueden pasar las verificaciones, que ya tienen un alto índice de emisión contaminante y reactivarlos a la vida útil, convirtiéndolos en vehículos 100% eléctricos, 100% cero emisiones. En la Ciudad de México existen 432.000 pymes y por ello el gobierno capitalino ha trabajado en la construcción de la plataforma, la Oficina Virtual de Información Económica, en donde cualquier pequeña o mediana empresa puede generar estudios de mercado, además de ofrecer capacitación, acceso a financiamientos y la reciente firma del convenio de cero clausuras. La idea es que tú llenes un envase del dulce que tú quieras, tenemos diferentes golosinas a granel, lo llenas y después le pegas un sticker, los stickers traen diferentes mensajes como eliminador del mal genio, anticelo, sobredosis de felicidad y todos estos temas de autoconocimiento que nos ayudan a tener un pensamiento mejor y por añadidura una vida mejor. Hasta el momento se han otorgado más de 55.000 créditos a pymes, con una tasa de repago del 93%, además de que a través de la firma del convenio entre microempresarios, se hace un llamado al gobierno federal a evitar trámites burocráticos y clausuras arbitrarias. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.